¡Gol! Andilla para buscar Camargo, junta con José Pablo Monreal, vale perfecta para Andilla, viene también Mariano, ahí está Monreal, prepara el disparo, Monreal otra vez en el área, ¡Gol! 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 La va pidiendo José Pablo Monreal, se acerca a ver bien el centro para Monreal, ¡Gol! ¡Gol! Leiva, Rodríguez en el segundo palo, pelota a la área, se desentiende la católica, Monreal gol, ¡Gol! 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 La parte de la reparación fue enviado por la defensa francesa, pero el balón trae siempre. La legalización chilena. Este objetivo es validado, está en posición sospecha de Monreal, pero ha marcado bien. La tabla se mueve con esto. A 19 unidades escala, pobre Loba. Igual precisamente a San Luis. Monreal deja atrás a Vilche. Buena jugada de Monreal, también a Monroy. Bastó José Pablo. Monreal, el giro de Monreal, buscando el segundo de encuentro, pobre Loba. Cara interna en el que ese balón se va abriendo. Dale, dale, sigue, sigue. Álvaro Césped, se tía atrás para Rodríguez, la pelota rebota. La insistencia de Monreal, qué linda la maniobra de Monreal. Monreal y el pico, tol, y ahora... Están rojas en esa amarilla. Hemos tenido varias amarillas en este partido. Cuidado, que viene José Pablo. Ahí está Monreal en cara, José Pablo en el área. Mago al venezolano que se espera. Y le pido por la franja para que vaya Isnaldo. Y Monreal, siempre Monreal. Pleno de Monreal, sigue Monreal. Van con este segundo 3. Colgado fuera su hábitat. Ahí han tocado balón. Tanto viene Monreal en el mano, mano. Bonito duelo con Fuseli, ya que está Monreal. Tufasi dándole ya también la posibilidad de recuperar el balón de San. Felicitante, en este caso, de ver la cabeza. Toda la fuerza, todo el talento, el vigor de José Pablo Monreal. Y ahora, medio terreno, José Pablo Monreal. La declaración es para Ángel Red. Viene mitad del campeonato. Acá viene Monreal intentando aguantar. Mordiente está esperando a Van. Ha dicho Bonita, Monreal intentando meter el centro. Es un cadencito, Monreal. Ahora sí, cuando. Estuvo en el terreno de juego también. El primer tiempo, un yacé. Vaya, de destrucción. Toto que subido, Monroy. Echa a dar. Fútbol para Monreal. Que lucha. Y por fin, insiste Monreal. Jugando Monreal. Pinta para buena esta. Acá la tiene José Pablo. El toque es atrás. Viene el primero. Gol. Golazo. Gol. Viene, viene, viene. Acá está aquí el con Leyva. El pase es bueno para que la tenga Monreal. Quiere el tercero, la calera. Pero de todas maneras. La descarga para el Sebas Úñiga. No le piga. Con harta gente viene. En vivo arriba. Monreal, cabezazo. Acá está Saavedra. Cayó Saavedra. Tupente vino en la calera. Que ya juega arriba buscando a Monreal. Que está habilitado. Se la bajó con el pecho. A Rodríguez. La que es a medio. Y el Bex. Pierde el balón. Gaby Hachen. Suelta. Incómodo. Monreal le devuelve. Gaby. Gaby. Oaxaca y en el Barcelona. Pero de su país. Atención con esta. Chileno. Monreal. ¡El remate! Monreal. Monreal. Próxima al área. Monreal. Entre tres. Se la asistía. Pasión. Le puede pegar al arco. Monreal. Un rebote. Y la pelota que le da la sensación. Delgado. A perfil cambiado. Viene el centro de Delgado. La contorsión en el área de Monreal. Ha deformado en la U de Chile. Este es Monreal. Este es Pérez. Ahí llega Poblete. Tan valor. Israel Poblete. Que está girando. Y viene de la marcha de Monreal. Que le pinchó Monreal. Que está allí. Mita de gancho. Atención. Está arriba buscando la aparición de Monreal. Se encuentra con el pronto nuevamente. Arremate. Tinturo de arremate. Beñarro. Un gol y después en la mano. Cuando ataca Calera. Más siempre apuntos para Monreal. Que está en el área. Llega el 2 a 0. Fue una fórmula interesante en el propaganda de Diego. Ojo aquí viene solo Monreal. Monreal que el segundo. Que buen enganche Monreal. En la parte externa de la red. Guardieri. Intercepta media. Víctor Méndez. De atrás se empuja Gonzalo Barriga. Solo Monreal. Monreal del segundo. Monreal. Manotazo del mid. Arriba Monreal. Se queda al fondo de Everton. Monreal. La mega ventura. La ronda. Este es Fanelli del área. Le queda Monreal. Habilitado. Monreal. Monreal. Y puede venir aquí el descuento. Atención. El disparo. Y por un lado. De abrir la cancha. Decide hacer una escala. Ahí está. José Pablo Monreal. Le puede pegar. Tiene espacio. Monreal. El disparo. Ahí está. Pues adelantar. Error en la salida. Atención. El tiro. Salones. Y aquí con Capiache. Se apoya el Monreal. José Pablo. Capiache. José Pablo. Tiro. Echalar en el centro. Pelota. Y centro para Monreal. Zapata. Tiene el pasto. El colombiano. La media vuelta. No. Centro. Monreal. Le queda van Gonzalo. Prepara el disparo. El centro que viene. El cabezazo arriba. Y viene Cep. Sacó el centro. Pelota arriba. Monreal. Cabezazo frontal. Envíos que viene. Arriba. Cabezazo de Monreal. Atención. Se limpia el camino. Lo tiene Expedito para levantar centro. A tres de dos. El cabezazo de Monreal. Que busca. Y afuera Sabedra. Buscan a Monreal. Envíos que viene. Arriba. Cabezazo. Desviado. Puede dar avión para Tim Romo. Pero se acercaba a Palestina. Cuando viene Sabedra. Aquí está Ticamon Real. Él metió un cabezazo. Contra el boñedo. Viene Nelson. Prepara centro. Envío de Rebollelo. Cabezazo. De Monreal. Pero que sí en juego. Buscaba empatarlo Dorados. Y no le ha funcionado. Aquí está el centro. El remate. La atacada. Abriendo la cancha hacia el sector izquierdo. Puede mandar el servicio al área. Ahí está el remate. Fuera. Con la victoria. Tendrían un pie en la liguilla. Bien ese servicio. Cabezazo. Pocamos. El álbum. Compensado. ¡Gracias! ¡Gracias!